Sean bienvenidos a Pequeños TV. ¡Hola amiguitos! En esta ocasión vamos a hacer un rompecabezas de una caja de cereal con Pops. ¡Espero que les guste el rompecabezas! ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola amiguitos! ¡Es así como nos ha quedado este lindo rompecabezas de caja de cereal con Pops! ¡Espero que les haya gustado el rompecabezas! ¡Si les gusta regálame un like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al